Ya me iba a ir, estaba a punto De coger los bultos Y justo me llaman, me llaman, me llaman Ya me iba a ir, estaba a punto De recoger los bultos Y justo me llaman, me llaman, me llaman Una y mil veces Me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid Soy feliz Una y mil veces Me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid Soy feliz Perdí mi destino dando tiempo al tiempo Hoy que te dieras cuento y cambiarás en algún momento Que en sobreespera recogí mis sueños Cerré mis maletas y volví a contar del viento Más de cien lunas me cortan las mentiras Que te digo a solas las excusas Llegan pa' deshorar las promesas Salen por mi boca Pero nada de lo que he prometido se ha cumplido Deja las cejas y estoy metido Otra noche, otro lío Una y mil veces Me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid Soy feliz Una y mil veces Me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid Soy feliz La había prometido a mi madre Que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana Y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre Que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana Y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre Que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana Y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre Que esta noche iba a dejarme Con las tres de la mañana Y tu veneno está en mi sangre El día de 8 Lo iniciamos con música de Omar Montes y Cetangana ¿Por qué? Porque es lo más parecido a un flamenco así de la actualidad Y sobre todo porque es lo más español que conocemos ahora En la semana del Mundial que acabamos de comenzar Este domingo empieza el Mundial de Qatar 2022 Con ese partidazo, no, partido A secas entre Qatar y Ecuador El partido inaugural De un Mundial que Esperemos que Se le dé bien a la selección Ya analizamos el viernes pasado La lista que dio Luis Enrique La convocatoria de 26 hombres que dio el seleccionador español Y esta semana Traemos las predicciones de cada uno De cara al Mundial Entre las que se encuentran campeón Semifinalista Subcampeón Selección revelación, selección decepción Jugador revelación, jugador decepción Zamora y demás Y nada, también analizaremos un poquito Lo que nos ha dejado esta primera ronda De Copa del Rey Con los equipos de primera división Y demás categorías Y también hablaremos un poco Si queréis Sobre la entrevista que concedió el día Cristiano Ronaldo A un medio inglés Y nada, ya auto y pasos Jesús, Moy, Salva ¿Qué tal? Muy bien Buenas Muy bien Bien, bien, bien Hola chicos Vamos a ver qué tal se ha dado hoy Bueno No sé por dónde queréis empezar Ya he puesto ahí el escudo De la selección Semana de Mundial Si queréis Esperáis un poquito Para el Mundial Sí, sí, sí Por eso Si queréis Jesús había dicho antes Ya se ha puesto todo ¿Qué? De Chanel Ya Que es la canción española de Mundial Sí, ya Pero es que lo Me he acordado luego El copyright El copyright No lo voy a atacar Igual Ponga por aquí Ya, es tú Sí, escúchame Lo único que nos jode El subir los directos Es poner cosas de la Premier League ¿Cómo? Cierto es No, no, es verdad Es verdad O sea, YouTube Y supongo que Twitch va igual Lo único que Salta el copy Es por subir cosas de la Premier Por la música no pasa nada No Lo único donde no tiene los derechos De la música Es en Rusia Y en Rusia De momento No tenemos visualizaciones Pero que De todos modos La Premier League Si pones vídeos Si pones imágenes No pasa nada Yo creo Con imágenes Supongo que no Bueno Imágenes estáticas Y hablando de la Premier League Este fin de avión Jornada En toda la Liga Al menos en la Española Porque ha habido la Copa del Rey Y Cosa que a una Sala Mundial Me hubiese parecido Más lógico Como si hubiesen jugado Copas Y todo esto Y es que hubiese quitado Directamente El fútbol Este fin de semana Sinceramente ¿Sabes? Me sobraba un poco Esta jornada Y creo que Madison Salva Se lesionó No, Madison no No Es que yo sé que se ha lesionado Harit Sí, Madison Está lesionado Madison se lesionó Sí Kim Pembe también No, Kim Pembe no Estaba ya lesionado antes Se probó este fin de Y ha visto que Su estado físico No es el adecuado Y sí que se ha dado de baja Pero el Yo creo que Madison Creo que Madison Llega al Mundial De todos modos Todavía no No es baja No es baja Pero sí El que sí que es baja Es Harit Que se lesionó En la jornada De Liga Francesa Pero bueno Así Para Cerrar un poco El fútbol internacional No sé si queréis destacar algo La derruta del City La victoria de la SEAC No No he visto nada El fútbol Yo tampoco Doblete de Ivan Toni Doblete de Ivan Toni Que no va al Mundial ¿De quién? ¿De quién? De Toni Del delantero de Brentford Ah es verdad No va al Mundial Con Inglaterra Que lleva 10 Es que decía Toni Y yo digo ¿Quién es Toni? Es que es cámara Sí, sí, sí Cierto Hace uno de inglés No, no Sí, sí Cierto, cierto Que lleva 10 goles Lleva 10 goles Y no va al Mundial Sí Le ha quitado el puesto Callum Wilson Que es Ah Que Wilson lleva 8 Creo Por ahí O sea Tampoco Sí Pero Está donde Era el tercer delantero Y al final Se ve que Su duellita Preferió El jugador De la surraca No Se ve que también Se prevé Que le puede caer Una sanción A Toni Por apuestas Y tiene pinta De que por eso No la han convocado Vale, por Dios Pues bueno Derrota de City Como Como la que le cayó A Tripier Pues tiene mucha pinta De que le va a caer Una similar A Ivan Toni Pues cuatro meses Sin jugar Vacaciones Nos vamos a la serie ¿Cómo más? Tú que entiendes un poquillo más En Nápoles Sigue imparable, ¿no? Sí, en Nápoles Bueno Estuve viendo el partido Con el Udinese Casi Y hostia Iban tercero Pero en dos minutos Creo que era por el 80 81 por ahí El Udinese Marcó dos goles Sí El Udinese Marcó dos goles Y Por un momento Spalletti Se le veía tembloroso En el banquillo Pero sí Al final El Nápoles Sigue invicto En la liga italiana Y Ya La diferencia Es bastante considerable Con respecto al segundo Que es el Milan Logró ganar Sobre la bocina Con un gol En propia Creo que era de Milenkovic En el partido que tenían Contra la Fiorentina Sí De Milenkovic Que irá con Serbia Seguramente en el Mundial Y Pues eso El El Inter También ganó 2-3 Al Atalanta En uno de los partidazos De la jornada El Inter Que Al principio decían Guau El Inter va séptimo Octavo en la liga italiana Ya Ya está Tercero Empatado con el segundo Con el Milan O sea que Todo vuelve a su cauce En la Serie A Y el Nápoles Se va Se va Y no lo pilla ¿Cuántos puntos le saca El segundo Y el tercero? Ah El 7 Ah mira 7-8 no A ver Cuánto era exactamente Creo que eran 8 Por ahí Sí ¿Y la Juve ¿Y la Juve dónde está? La Juve Está también Si están La Juve La Lazio Y el Inter Están en el punto Y se están jugando ahí El pase a la Champions Entre los tres Así que Estaba bastante igual a la cosa La Roma de Mourinho Si se ha quedado Un poco atrás Va séptima Con 27 A 4 de la Juve Pero bueno Todavía queda mucho Por delante Así que Veremos Lo que está igual También es la Bundeliga Que A destacar La derrota del Union Berlin Frente al Friburgo El Union Berlin Lleva unas cuantas jornadas Que no levanta cabeza Y ha bajado ya De la primera posición A la Creo que a la cuarta No a la quinta Incluso Sale de puesto Champions League Y nada Lidera el Bayern Y seguido del Friburgo Y muy ha muerto Yo creo Y del Leicis Que Bueno ahora vuelve Y del Leicis Que lleva una racha Descomunal Desde Vamos Lleva 13 de 15 puntos posibles En las últimas 5 jornadas Y de Ir décimo Se ha colocado ahí tercero ya A 6 puntos Sí A 6 puntos Del Bayern Y luego Con Christopher El Kun Sí Jesús ¿Qué ibas a decir? No, no Yo iba a decir Que se ha notado el cambio de entrenador Con la llegada de Marco Rose Desde que llegó el alemán Pues ha sido cuando Hemos visto el gran cambio De este Leicis Que a principio de temporada Parecía que Iban a sufrir Que iban a estar lejos De su objetivo Que siempre es Entrar en Champions Y dar un buen nivel En Bundesliga Pero bueno Parece que Leandre tomó su cauce Y ahora Es lo que dice Los tenemos ahí terceros A 6 puntos del Bayern La liga es larga Todavía O sea que Puede pasar cualquier cosa Nos saluda por aquí Orquilla Roja Hola ¿Qué tal? Saluda De todos modos Las dos estrellas Del Leipzig Parece Que está bastante claro Que el año que viene Van a acabar En Londres Los dos O los dos grandes jugadores En Kunku No, del mismo Y Gabardión En el Chelsea Tiene muchísima pinta Bueno, de Kunku Ya se dijo A mediados de octubre Creo que fue Fabricio Que lo tenían hecho Con el Chelsea Y Gabardión Igual O sea que lo que han hecho La misma jugada Que hicieron con Werner Guardiol Como Guardiola Pero quítale la Guardiola Que les renovaron A ambos Les puse una cláusula Para que la pagues Simplemente Como lo hicieron Con Werner En su día Claro Les iba a decir A ver Son jugadores Completamente diferentes Pero espero Que el rendimiento De Den Kunku Sea mejor Que el de Werner Espero Vamos No sé Werner al final Fue clave En las Champions Que ganó el Chelsea En el 2021 Creo que fue Fue clave Marcó las semis Contra el Madrid Sí Pero eso Que se crea Mucho más Contra el City Sí hombre Igual que contra Lukaku Igual que Lukaku Yo creo que Por ejemplo Werner Marcando menos goles Que Lukaku Yo creo Dejó un mejor Sensación Porque eso Porque al final Fue clave La Champions Que ganó El Chelsea Veremos A ver Pero vamos Son dos fichas Bueno de todo modo Guardiol En la Eurocopa Ya destacó Y es un jugador Que se pierde En el Mundial Ah hostia ¿Se lo pierde? Sí Según tengo entendido No Porque se lesionó Y creo que es una lesión grave Y Creo que no llega Vamos Bueno pues Guardiol No tiene mucho que ver Pero era para ir Con Francia Croacia Y Francia Acaban con las mismas Letras Y en Francia La Liga Victoria Pero fácil Del PSG Estaban todos los argentinos Un poco Con Gartier Enfadados Por si se lesionaba El otro argentino Pero nada Victoria como De 5-0 Entre el AUXR Sí Entre el AUXR Y nada Que lo sitúa En lo alto de la tabla Seguido del Lenz Objeto de sorprendente Lenz A 5 puntos Pero en principio No debería tener problemas Y nada El Renz Completa la Champions Y Marsella En puestos de Europa League ¿Sí salvo? Que no Que eso va a complicar El Lenz La Liga al PSG Que es por eso Que no ¿No? O que sí Que no 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 Que le va a competir El puto Lenz Al PSG Oye A ver Estamos tontos Eso lo decían al Lille Hace dos años Y fíjate Pero bueno Están en las manos De Luis Openda Y demás Y de Fofana Y ya está Porque no me conozco más Seguimos Seguimos ¿A dónde vamos ya? Bueno ya hemos repasado Las cinco jornadas internas Venimos para España ¿No? Sí porque A Holanda Bélgica Y eso Pues no nos vamos a ir Que por cierto Creo que me he metido Yugla el otro día también Ojito No me iba a extrañar Ahí sí Se va a quedar Por cierto Ya que venimos a España Cómo se borraron Morata y Carrasco Del partido De Sí De Copa en Soria Me cago en mi Luego estaba Saúl El pobrecillo Que sí que te estaba enfermo Y ese sí que se tuvo que borrar Y el de Guilón igual Pero sí Morata y Y este sí que se borraron Vamos Lo vi Y dije A ver Entendible Sí Unas molestias en la cadera Vaya Uy Es que me duele aquí Es que Es que en Soria va a hacer mucho frío Es que en Soria Puf Hombre Me viene mal jugar Morata Salió Salió De su casa En Madrid El viernes Y dijo Hostia Qué frío Hace tú Estás tú Que mueve a Soria Pero bueno He visto lo fácil Del Atleti Porque Prácticamente Tuve controlado Al almazán Y Entre otros partidos de Copa Destacamos por nuestra parte Lo del Guadalajara Que vencía la Ponferradina Estábamos confiantes En Liga de Ocho Se En un par de ocasiones Y luego el Quintanar Tú Jesús Que viste partido Bueno El Quintanar Dio Dio muchísima guerra Al Llerona Yo también Cuando hicimos el programa De la Federación Estaba bastante optimista Con el Quintanar Porque creo que Se podían complicar las cosas Y así fue Coño Porque Joder Forzaron la próloga Incluso Para mí Tuvieron argumentos Durante los 90 minutos Para llevarse la victoria O sea Hubo un partidazo Por parte de muchos jugadores De Joaquín De Caín De Fer Navarro El lateral diestro El portero También César Hizo Un partidazo O sea Mansur De central Me flipó La salida de balón Y Un equipo atrevió Que se jugó De tú a tú Y me gustó mucho La verdad ¿Qué decías algo? Nada Que el Mansur Ese jugó en el Toledo Cuando Hace dos años Se ascendió A segunda B A segunda RP Se hizo un partido Era el mejor Jugador de la plantilla El Toledo A mi gusto Mansur Lo curioso El partido Del Quintanar Fue La gente La aficionada Pero se ve que había varios Tío O sea Se ve que no era uno solo El Pino estaba alto A ver La imagen No sé qué altura Si te quedas tontito 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 Lo de menos Pero para subir ahí Hostia Hay que perder los cuadrados ¿Cómo se subió ese hombre ahí? Con mucho cuidado Con muchas ganas Con muchas ganas La escalera tenía que ser alta Hay que hablar con Juanpa Para traer a ese hombre A la federación Y que se haga una recreación De cómo subió A ver Historias Que poca gente sabe Pero bueno Otro dato Vas a destacar Cádiz y Almería Los únicos rivales De primera división Que han caído En la primera ronda Los 14 equipos De primera división Que jugará En la siguiente ronda Se enfrentarán A 14 equipos De segunda federación Lo he visto Sí Y nada Luego los rivales De segunda división Se enfrentarán entre ellos Yo lo que he visto Es lo que dices tú ¿No Malara? Que las cuentas Han salido exactas O sea Sí Todos los equipos Que hay de primera Tienen rival Emparejado De segunda federación Y los de primera federación Con los de segunda división Con los sí Parece eso Que sí Dependiendo De un resultado Que creo que se ha cumplido O sea que Ha salido cuadrado Para que sea tal con tal Y tal con tal Porque solo han caído El Cádiz y el Almería Y ha salido Exacto Parece eso Y nada Los otros de la Supercopa Habría que quitarlo O sea que De primera hora En esta ropa ¿Cómo? Y el Racing También todavía no ha entrado No, no El Racing Ya sí entra Ya sí entra Sí Por eso te digo que Ahora entre el Racing Que ha entrado Y los que Se han quedado fuera Las cuentas Han salido exactas Para que Todos los rivales De segunda federación Tengan El rival Va a ser de primera O sea A mí me jode un poco O sea Me jode Es que La Copa Vale Así tienen a lo mejor Más opciones De pasarlo De categoría inferior Pero Sigue sin ser Un partido Sí Eso es lo que le digo Moraría más Como se hace De Inglaterra Que se ha sorteado Claro Que si se enfrenta La Real-Sevilla Pues se enfrenta La Real-Sevilla Y el Cazalega Hasta la vera De la Reina Pues mira Bueno hasta la vera no Cazalega-Quintana Además En la FA Cup De Inglaterra Esa sorteo puro Y a quien le toque Local Le toca local ¿Sabes? Si toca Manchester City De local Contra una octava división El City es el local Porque además Además En la FA Cup La taquilla Se divide Al 50-50 Así que muchas veces Los equipos pequeños Prefieren que toque Les toque jugar fuera Porque ganan más dinero Es lo que digo Tío Que eso En España A ver Que un avance Ya de por sí Que la Copa Haya permitido A una ronda Y en campo Del más pequeño Pero No sé Es lo que decimos Si hay un equipo De segunda federación Que por un casual Va teniendo suerte En las rondas Y se puede plantar En octavos O cuartos Y ha hecho Mejor a la Copa Yo creo Que sea partido único Ahora mismo La Copa Yo creo que no tiene Ni punto de comparación Con la Copa De hace cuatro años Es que antes Si tocaba por ejemplo Porque yo me acuerdo Partidos del Barcelona Lleida Pues el Barcelona Iba allí Y a lo mejor Acababa 0-0 O se lo llevaba 0-1 Pero luego venían Al Camp Nou Y le metían 8 Y es que Eso pues Al fin Al cabo A ver cómo es Media hora Tardado Pero bien ahí Ahí está Muchas gracias Alquilla Roja Bueno Continúe O sea A mí me ha sacado Totalmente de la ecuación Esta suscripción No me acuerdo Que estamos diciendo La Copa No pero es eso O sea A un partido Obviamente Los equipos De categorías Inferiores Pues tienen Muchísimas más oportunidades De llevárselo Porque un buen partido Un mal partido Lo puede tener cualquiera Entonces Igualan mucho Las probabilidades Ya es lo que decís Que a lo mejor No es lo más justo Por el hecho De que Sigue Al fin y al cabo Primera siempre le va a tocar Un equipo De esas características Y no podemos ver A lo mejor Un Real Sociedad Sevilla En primera ronda Que también tendría Su morbo y tal Pero bueno A ver Poco a poco A lo mejor El formato va evolucionando Y va mejorando Para ir mejorando El producto No sé Aún así yo lo firmo O sea Yo firmo el formato Que hay ahora En comparación Sí 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 porque además Es eso Los equipos grandes Por ejemplo Al Madrid le ha eliminado El Alcoy Y el año pasado Lleva a prórroga El Barcelona Le ha pasado mal Para pasar Algunas primeras rondas Como contra el Ibiza Recuerdo que fue a prórroga Y el año pasado O el año de Koeman Fue también A otra prórroga Contra otro equipo De divisiones inferiores Yo qué sé El Atlético También ha caído El año ¿Qué pasa? Me parece que el primer año ¿Qué pasa? Es de 3 o 4 años Sí No sé si en esta ronda O en las siguientes Pero sí Sí pero que el Atlético Es uno de los que De los 4 grandes de España Que lleva 3 años Sin pasar 2 rondas De Copa del Rey Sí, sí O sea que Es lo que decimos Que vale Que juegas contra un equipo inferior Y ya 4 o 5 años después Si te das cuenta De eso Pero Hay gente que sigue cayendo El Atlético Este año Parece que se lo ha tomado Más en serio Porque yo creo que Contra el Mazán No sé si lo visteis Pero El Atlético Estaba distinto El equipo titular Estaba black De titular Que eso ya Dice bastante Controlando el partido Muy bien Sí, sí En este momento Centrado Así que No sé El Atlético Por lo menos parece Ya que se lo Todo un poco en serio No hay que aparte Es eso Yo que sé A ciertas ciudades Yo que sé Tipo Pues eso Almazán Bueno Que no jugaron Ni en Almazán Ni en Cazalegas Pero esos dos equipos Que vayan Pues eso Atlético de Madrid Y Real Sociedad Es importante Para ellos Y el campo Se suele llenar O Quintanares del Rey Yo que sé Eso es jugar Con la ilusión La ciudad Lo ve ilusionante Les apetece Van jugadores De élite Pues eso Porque si no En un campo De Almazán Nunca vais a ver A un Griezmann A un Joao Félix A un Correa A esta gente Jugando Yo creo Y eso hace que Que no son tan inteligentes O sea Yo lo digo Porque me ha tocado A veces El Carlos De este fin de semana Que yo no he podido Ver al Granada Porque ha jugado Contra el Yeclano Y el Yeclano No ha autorizado La retransmisión Del partido Y aparte Las entradas Que han puesto Para ver el partido Entraba a Champions O sea Que está jugando Contra el Granada Acaba de descender Pero Coño Es un rival De segunda división Y no le ha permitido A su aficionado Ni retransmitir El partido Por la tele Ni casi que ir al estadio O sea El resultado Ha sido tener El campo medio vacío No ganar dinero De televisión Y encima Todo El partido Se ve que se ha podido Retransmitir Porque las casas de apuestas Lo han retransmitido Y no han visto Dinero de eso O sea También hay que saber Jugar un poco con eso Que ha sido un caso Excepcional Vale Pero que No sean tontos Los clubes O sea Que aproveches también Y que gana en pastas Que es que Es lo que dices No todos los días Se tiene la oportunidad De ver un futbolista Profesional En tu estadio Que vale Salvando la distancia Repito El Granada No es el Atlético Ni el Valencia Ni ninguno de estos clubes Pero Es una oportunidad perdida De al fin y al cabo Ingresar dinero A las arcas Que es lo que Le interesa a todo A ver Yo recuerdo Que a veces De Toledo Y la última vez Que pasamos Llegamos a alguna ronda En Copa Nos tocó el Villarreal Y las entradas En Toledo volaron Pero estaban A un precio ¿Te acuerdas? Que no De eso no recuerdo Porque recuerdo Que volaron Y el salto del caballo Se llenó Creo que eso fue Sería 2017 No, 2018 No, porque estaba en Cuenca Todavía estaba 17-2016 Bueno, ese partido Se perdió de todo modo Fue un 1-3 Fue un 1-4 La ida Si es que Es lo que dice Pero que aprovechan Para vender las entradas Seguramente Se lo hubieran puesto A 100 pavos A ver quién va A ver A 100 pavos No estarían Pues A 25-30 Algo que Un poco más caro Que suele estar normalmente Pero tampoco aquí Se me fue la olla No va a salir de la gente No hay necesidad ¿Qué más ha habido Malaga por ahí De Copa del Rey? ¿Es algo interesante más? El diocesano Eliminó al Zaragoza El Cori Aljun Labrada Ha habido un puño de sorpresa O sea, te estás riendo Pero que en verdad Ha habido un puño de sorpresa De segunda división Ha habido varias bajas De equipos Encima te he dicho Equipos extremeños Que me tocan de cerca El Cacereño También ha pasado El Mérida También ha pasado Y ya Y No sé si El Sí No había más sorpresas Pero ahora mismo Te digo un momento El Burgos también pasó ¿No? Los penaltis Contra el Recreativo Pero el Burgos Son de segunda Sí Por informar El Español También pasó Pero Madre mía El Español Yo he visto la repetición Y Es que se le va la cabeza A la expulsión Sí Y no sé qué decirte No sé qué decirte Porque es que ¿A dónde va el árbitro? Pero sí Si le permites Que te haga eso Ahí tienes que Hacer la frente Y decir Mira No sé si lo hablaríais No sé si lo hablaríais En En el directo En el que no estuve Pues que En España Se regalan muchas rojas O sea Que va Si apenas El otro día El otro día Lo vi en Twitter No sé Creo que fue Foto O alguno de estos Que se va a hablar De árbitros Puso que en España Llevábamos En las 12 jornadas 40 y algo Expulsiones 60 ya 60 van Triple de rojas Que en otras ligas Y en la Premier En la Premier había 11 Y creo que esta jornada Por lo que Bueno si Tyler Adams Fue expulsado Con el Lipto Creo que no había Ningún más expulsado Pues aquí hubo dos Por ejemplo En el partido del español Hubo dos En el Sevilla Y después por ejemplo En el partido del Sevilla En el partido del Sevilla De la semana pasada Contra el Real Ya se fueron dos a la calle Y en el anterior también En el Sevilla Betins Bueno seguimos Con las sorpresas ¿El qué? Las sorpresas ¿De qué? ¿Qué es esto? De la Liga ¿Qué es esto? Vale ya De la Liga De la Copa del Rey El Segundo Inocimiento Al Maravieta El Guijuelo Al Deportivo de La Coruña Bueno El Arenas Club Al Lugo El Sporting casi cae El Guernica El Inocimiento El Inocimiento El Inocimiento Al Leganés En penaltis Y ese otro De los que yo decía Que me sonaba ¿El Deport Pienso volver a subir? ¿Algun año? Sí, este año Este año El Deportivo El Deportivo El Deportivo ha contratado Un entrenador muy bueno Este año Igual que en Málaga Iba a volver este año ¿No? Pero que Hay proyectos que se hunden ¿Sabes? Sin haber empezado El Deportivo El Deportivo ha contratado Oscar Cano Que es muy buen entrenador O sea, veremos a ver Qué tanto El Málaga Era el Titanic ¿No? Parecía indestructible Hasta que se le chocó De frente contra la realidad ¿No? Pues el Málaga Fuera de coñas Pero el mercado de fichaje Que hizo Era para haber aspirado A estar arriba Lo que pasa Que en la segunda división Te la pegas Y ni te das cuenta Bueno El Cacereño Le metió 3 al Córdoba El Mallorca Le metió 6 al Autol Son los sorpresas Hombre, que le meta El Mallorca Le metió 6 Bueno, pero sí No No sorpresas Lo que estamos diciendo Que para mí La roja Que le sacan a Dani Gómez El otro día Es roja Porque toca al árbitro Pero queda al árbitro A buscarle, tío Que es que no me vengan Con tonterías Porque es que Se le ve el árbitro Que va a cogerle del brazo Y Y Dani Gómez Y lo ve Se gira como diciendo Quita coño A ver quién eres tú Y resulta Yo creo que En los labios De Dani Gómez Se puede ver Con quién has empatado Bueno Ahora, ¿Para ti es rojo? Sí ¿Para ti el agritro Debería haber tocado al jugador? No Porque le iba a tocar Ya está Pero es que Eso, tío O sea Dani Gómez se revuelve Porque ni siquiera Sabe quién es Pero A ver Sí ya Pero Yo que sé Que no se puede ir así Ya está Si el árbitro No le saca la tarjeta roja No tiene tanta autoridad En el terreno de juego Luego No, no Si es que Que coincidimos Que coincidimos Que está bien Sí, sí, claro Pero que el árbitro También que tenga Un poco de cabeza Es que Que lo llame Número 9 Número 9 Gigateo Es que también Dani Le había andado Un codazo O algo así Que estaba caliente Y claro Y pasa lo que pasa Que es el árbitro Como si hubiese sido El delantero Del rincón Me meto en un pujón Como otro cualquiera Bueno Siguiente Resultados Vamos para ser ya El fútbol de verdad Anda Sí Bueno Vamos con España Malara Pon lo que te he pasado Pon lo que te he pasado Va que va a quedar guapo Venga Estoy aquí buscándolo Empezamos Con ¿Es que empecéis Con el mundial Ahora que estamos con equipo No queréis hablar De la Entrevista Cristiano No Sí Es que todavía No ha salido La luz Entera No ha salido Entera la luz Bueno Da igual No, no da igual Lo que Lo que se escuchó Suficiente Se ha escuchado Que se ha escuchado Salva Que se ha sacado Todo en conclusión Está actuando Como una puta Ex Despechada ¿Sabes? Cristiano Solo sabes por experiencia Le falta razón Se quiso ir Se quiso ir él En verano O sea Totalmente Punto uno Se quiso ir él En verano El Manchester United Le abrió las puertas Le dijo Si encuentras una oferta buena Nosotros te dejamos salir No le quiso absolutamente nadie En Europa Porque ni quería rebajar Sus presentaciones Tenía que ser equipo champion No quería rebajarse el salario Sí Pretensiones Quería decir Ah bueno Sí Quería un equipo champions No quería rebajar Sus pretensiones Económicas Entonces Llamó al Atlético El Atlético dijo No Llamó al Olympique de Mosella Que dijo Que tampoco El Sporting de Lisboa Es que Chico Si eso Rebajate el salario Si quieres jugar champion De verdad Rebajate el salario Y después Si no encajas Con la idea de un entrenador Porque tienes 37 años Y te dice Presiona Y tú dices Va a presionar Tu puta madre Pues es lo que hay Faltar de respeto No es decirle presionar A tu delantero Faltar de respeto Es algo más Yo creo Salvador Yo me he quedado No jugar No, no Faltar de respeto Es otra cosa ¿Sabes? A lo mejor No sabemos ¿Qué es? Pues no lo sabemos No, yo creo Que el Manchester United Yo Por lo que he leído Se refiere a lo de que El Manchester United Le quiso echar Te quiso echar Porque te quisiste Echir tú Claro No Y es que ningún jugador Está por encima de un club Es que Yo ya lo decía Con el tema de Dembele Con el Barcelona Es que este tipo de casos Pues Es que no se pueden dar Aún No puedes permitir Que bien Te venga un jugador aquí Con un ego de la hostia Que encima Lo tengo yo aquí En el móvil Que ya lo dijo Florentino En su día En los odios que se infiltraron Cristiano Ronaldo está loco La gente cree que es normal Pero no lo es Si fuera normal No haría todas las tonterías Que hace constantemente Tiene un ego terrible Y es un malcriado Ahora se sacan los odios Bueno ¿Le llega a decir Si es normal o no? Pero es que es verdad Es verdad Pero habéis visto lo de la hija Lo de la hija En pretemporada ¿Es un Tolirio o no es un Tolirio? Se quería ir ¿El qué? Que el Manchester United No se creía que su hija Estaba enferma Cuando se murió Y por eso no hizo la pretemporada No Pero es que eso no sale a la luz Bueno Ha salido a la luz hoy Pero bueno Pero de eso no se comenta Ya bueno Y para faltar No quería hacer pretemporada Porque estaba su hija Estaba muriendo tal Y parece ser que Manchester United No se lo creyó Y que los directivos Lo querían Querían que se fuera Vamos Básicamente Que aquella polémica Que hubo con el Rayo Vallecano Que no fue convocado No sé qué tal Porque no había hecho pretemporada Que era por eso Pero ese partido Es un jugador me parece No El contra el Rayo no fue No fue ni convocado me parece O jugó la segunda parte No me acuerdo Pero eso Que parece ser que Esa traición Ya empezó ahí como Como el Pero ahí yo Tradición no veo Eso es que Si el club no se fía ya De la palabra de un jugador Es porque ese jugador Ya ha hecho cosas Para que no te puede fiar No A ver No siempre es así No siempre es así Si no te fía El club Bueno Es que No sé A ver Nosotros no sabemos Qué puede haber detrás De todo esto Lo que hay Lo que hay Que es verdad Que la directiva No creía Que su hija estaba enferma Que por eso No hizo la pretemporada Y que los directivos Querían echarle Eso es lo que se sabe Mira Que Cristiano Seguirá Bueno Esos son rumores Que él no ha Confirmado Pero es lo que se dice Que se quería ir Lo que quería Cristiano Con esta Con esta Declaración de sexto En enero La recién dan contrato Y es lo que va a pasar Le van a rescindir No 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 Le van a rescindir contrato Sí sí Se la van a rescindir Y se va a deslibrar El equipo Que les salga Dos cojones O sea Es porque Se iba a ir igualmente Sin rescindir el contrato Se iba a ir igualmente Sin rescindir el contrato Yo se lo veía más complicado Si el problema es el mismo Que a qué equipo se va Que pueda asumir su ficha Y quiera asumir su ficha Ahora Que Cristiano ya está En la edad que está y todo Pero a ver Lo de la edad Es que yo que sé Es como cuando Se sacó a Messi Que era un hijoputa Que estaba sacando dinero Al Barça Pero por qué ¿Por qué cojones Tiene la gente Intención de manchar El nombre de estos jugadores? No no Pero no Un equipo que se ponga Va a poder asumir La ficha de Cristiano Ahora estaba sonando Que quería irse al Chelsea Que el problema de Tuchel Ya estaba Como ya se ha ido No tendría problema El entrador ¿Qué intención hay? ¿Qué intención hay? ¿Qué intención hay? De manchar solo El nombre de los jugadores Es que hace 5 meses Estaban Vosotros no Pero había aficionado El Barça Llamando Dijo puto para arriba A Messi Porque les había sacado El dinero Todos estos años No pero ahí La culpa no era de Messi Era del presidente Que fue el que permitió Que eso pasara No no pero es que también Era de Messi Se supone Según algunos Pero con qué intención Se hace esto No pero que Ahora ha salido Cristiano Y ahora ha salido Cristiano Y van a estar todo el año así ¿Sabes? Con el tema Cristiano Por decir nada más ¿Qué? Una estrategia mala También de mercado En United Que sí Con salidas a Ronaldo Un año Vamos a ver El rival ciudadano De tu ciudad Que es el City Lo tenía todo hecho Con Cristiano De repente apareció La Juve En principio Lo iba a dejar Y salir libre Y de repente La Juve fue No me tienes que pagar Y ahí fue cuando Dijo el City Es que no te va a pagar Por Cristiano Ahora mismo Si yo tengo que pagar 40 millones de salario Y todo esto No te va a pagar El City Aceptó El City Aceptó Salva Y fue Ferguson Es que El tema es Ferguson No 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 El tema fue Cristiano no se va al City Porque le llamó Ferguson Ya está No Cristiano no se fue al City Porque la Juve Llegó un momento De negociación Que pidió pasta Y el City Por ahí no pasó Dijo Es que para eso Me espera un año Y fichó a Haaland Y así hizo Y fichó a Haaland Un año después Lo que han dicho Las fuentes cercanas Es que Ferguson Contantó con Cristiano Y le convenció De que no se fue al City Eso es lo que se ha dicho Y las fuentes internas Las fuentes internas Del City Dicen que no fue al City Porque al City Le pidieron 15 millones Que fue lo que pagó United Y el City dijo No voy a pagar 15 millones Eso es lo que yo sé Por no decir Que les ha rechazado Es que no me jodas Que va a decir Cristiano No va a venir al City Porque nos ha rechazado Pero vamos a ver Tú Siendo Cristiano Ya Que ya has ganado Todo que tenías que ganar ¿Tú crees Que no va a ir al City Que te va a asegurar Todos años jugar Champions? Coño Si dice Ferguson Que puede volver a ganar títulos Con el United Que le dio la vida Cuando empezó a jugar Vamos a ver ¿No te vas a ir tú al United? ¿O qué promesa es esa? ¿Qué promesa es esa? ¿Cómo lo hiciste? En Old Trafford Lo vas a dejar yéndote a legal ¿Cómo lo va a ganar con Solskjaer? ¿Pero quién sabe? Si te convence Ferguson Que fue el integrador El sabio que te ayudó A iniciar en el mundo del fútbol A iniciarte Vamos a ver Que supongo que En Old Trafford En que hiciste historia Con 20 años ¿En serio me está diciendo Vamos a ver Que de todos modos Que supongo que Cristiano Tendría ojos Y podría haber partido Del año anterior Del United Y ese United No jugaba absolutamente nada Perdió una final De Europa League Con el Villarreal Vamos a ver Que no jugaba nada De ese United Que era muy difícil Ganar algo con ese United Y al entrenador Lo echaron al cabo De tres meses Y acabó quinto en Liga ¿Y el año anterior? ¿Jugador que pasaba? Esa final del Europa League Como acabó Salvat Segundo Prácticamente La cantidad idéntica No, el anterior Que quedó segundo Con Bruno Con Bruno Que ha sido a 2000 ¿A 2000 qué? A 2019 2020 2020 creo que fue Y quedó Pero bueno De todos modos Al año siguiente Elimitado La final de la Copa Contra el Villarreal Y yo a Cristiano Lo que tampoco Es un United Que estaba tan mal ¿A cuántos puntos Acabo del Del sitio Es un United? A 20 A 25 El año pasado El año pasado Dices Sí En la 2021 ¿Qué sabe a Cristiano? Te vuelvo a repetir Te llama Ferguson Pero bueno Que da igual Como si me llama Como si me llama Por Ouija Diez Pero claro Tú pagaste 100 Por Grilis Ese mismo verano Ese mismo verano O si de repente Me llama la niña De Derrick 15 millones Por Cristiano Venga El problema Es que el problema Son los 15 millones No que Cristiano Rechazó al City Ese no es el problema Vamos a ver Frank Que en una operación De fútbol Se cuenta todo Se cuenta Lo que se paga Por traspaso Más después Los años que tú firmas Más lo que pagas Al jugador Y Fabric Te digo yo que pagar Que en la operación Del City Se truncó Porque Ferguson No ha llamado Cristiano Y ya está Pero si Fabricio Dio el here we go Con el City Si Fabricio Dio el here we go Con el City Y dijo No se truncó Las conversaciones Porque Ferguson No ha llamado En la última instancia A Cristiano Y dijo El here we go To el Manchester United Pero Venga Daros un beso Daros un beso Pero De todas maneras Si estamos de chill De todas maneras Lo que yo no entiendo Tampoco es Jesucristo A ver Díselo a un Aficionado del United Que no es Jesucristo Pero ¿Por qué Ferguson Es el que convence A Cristiano Si Ferguson No tiene ninguna función Dentro del Tiene una función Tiene una función Hombre yo lo he escuchado Hoy En no sé qué programa Y no era El DCG GRM Ya te digo Que era Este a mí A mí Si me llama Ferguson Y No va a influir En nada Ferguson En mi carrera Porque no es mi entrenador Ya A mí que más me da Lo que me pueda decir Ferguson Si me dijera Si fuera como el caso De Ten Hag Con De Jong Ten Hag Quería De Jong Ten Hag Llama De Jong Te quiero Te quiero Vente al United Vale Ahí vale Lo pueden tener El entrenador Apuesto por mí Hay el entrenador Que te dio todo Para que te iniciases En el mundo del fútbol Con tan solo 20 años Con Cristiano Pero ya no es el entrenador Que ahora es un viejo seguir Que ahora es un viejo seguir Que te puso de titular Te da este consejo Para que digas Que fichas desde el rayo Que estaba borracho ese día No hagas el tonto Y vete a Old Trafford de nuevo Y empieza a ganar títulos Con tu Manchester United Porque en el City No pintas nada Pues hay dos Manchester Iba a ganar lo mismo Tu padre Que yo Porque para él Es su padre Ferguson Pero literal Pues le hace caso Pues le hace caso ¿Qué pasa? ¿Qué hace con ese gesto? Discusión patrocinada Por Fuente Liviana El agua liviana de Cuenca Sí, va a salvo Pues va a ganar Cristiano Del United Lo mismo que yo aquí Habrá de faltar de respeto Y después se queda a gusto Con Joder, no me sabrá Con Toja Ah, no No Con el interino El año pasado Del United Ragnick Ah, Ragnick Con Ragnick Con Ragnick Y se queda gustísimo Del palo que le da Dice que no sabía quién era Que no era entrenador Antes Cuando él metió Creo que Ragnick Metió al Hoffenheim En Champions En su época Pero bueno Sí, algo de eso En Alemania Se hizo cositas Claro No es entrenador Otro que ya le empezó Según Si es que ya Según llegó Ragnick Ya empezó el ronron De Cristiano Con Ragnick No va a jugar Porque no Presiona Si es que Es lo que decimos Que tiene un ego Muy grande Si el problema Es que Cristiano No presiona Que Neyman No presiona Que Mbappé No presiona Y que Messi No presiona Si el problema Ahora es eso Que no presionan Los jugadores Hombre, pues sí Porque Para modelo El jugador No puede hacer Lo que él quiera Para modelo El jugador No puede hacer Lo que él quiera Ahora que está herido Tirarse al cuello Pero con modelos Con modelos Alemanes Que son De presión intensa De presión Tras pérdida Como Klopp Como Ragnick Como todos estos Pues hombre Se nota Que si un jugador No presiona Porque ya no es lo mismo La presión Tú quita a un jugador De la presión del City Quita a uno Quita a Bernardo Si va presionando A Haaland Te adapta al modelo de Cristiano Te adapta al modelo de Cristiano No, no, no Te vas a adaptar Que Cristiano se adapta Al modelo del entrenador ¿Quién es Cristiano? ¿Quién es Cristiano? ¿Quién es Haaland? Que a principio de temporada Pero Haaland Haaland se adapta al modelo de Guardiosa Y no Guardiola No, no, no Haaland Haaland se adapta al modelo de Guardiola Haaland 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 se adapta al modelo de Guardiola Haaland Al City Y va a decir Guardiola Cambio todo Cambio todo Para que Haaland Este como en su casa Antes de verlo jugar Antes de verlo jugar Y claro Antes de verlo jugar Nos tenemos que tener en sus posiciones, pero ahora, después de ver los jugadores, ha hecho Haaland que se ha adaptado al modelo del City, pues obviamente ahora sí, claro, pues mírate que se ha adaptado, obviamente, y todo todo el mundo decía que si Haaland en su primera temporada en la Premier metía más de 15 goles, era un éxito pues lleva 17 en 10 partidos es muy bien progresado, pero todo el mundo está jugando para Haaland no, porque Haaland es un killer Haaland es un killer, cuando juegas con un killer, pues el killer hace más tiene que estar donde se está tiene que estar donde se fija, fíjate de los 17 goles, fíjate cuántos son de empujar, cuántos son de empujar, de que le llega un rechace y está hipertensado que es lo que necesitaba el City, pues para eso han fichado Haaland, a que esos balones que quedan sueltos en el área, haya alguien que los remate porque el resto ya lo pueden hacer sin él. Si otra gente no aprovechaba, se ha adaptado al modelo de Guardiola el modelo de Guardiola se supone, según este sentido aprovechar los remates que quedan en el área Guardiola necesitaba porque los equipos Guardiola ya no funcionaban sin Haaland Haaland es el 9, ya está Claro, el modelo de Guardiola se estaba diciendo aquí otra cosa ¿Antes de Haaland? No Sí, aquí hace un mes ¿Por qué es que se ha repetido esto mil veces? Haaland no se había adaptado en ningún momento al estilo de Pedro Guardiola en ningún puto momento Pero vamos a ver, antes de verlo jugar es que, ¿cuál estás hablando de antes de verlo jugar un partido? Llevamos dos meses de Premier ¿Antes de qué? Pues Cuando llevas un partido dos no es una muestra suficiente para verlo si se ha adaptado o no Ahora llevamos 14 más fin de Champions Es una muestra suficiente ¿Cómo no vas a decir que estaba adaptado? Si ya a finales de octubre llevaba 10 goles ya llevaba 10 goles el bicho ¿Cómo no vas a tener adaptado ya el modelo? ¿Es tonto? ¿O es que te lo haces ya? No se está equivocando No se está equivocando Es que no se está equivocando Te digo que no se ha adaptado Os dejo que os peleéis pero sin insultar Es que no, es que no El City juega para Haaland Ya está Y no juega para Guardiola Para lo que quiere Guardiola Punto ¿Cómo que no? Ya está Ya está Ahora se ha de ser presidente El City ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? De las escuelas holandesas Pero vamos a ver Pero y entonces Y entonces No, no Y entonces cuando Guardiola entrenaba Levandowski en el Bayern ¿Pero qué tiene que ver eso? Oh, es lo mismo Un killer que te metía todos los goles Pero no, no, no No es lo mismo No, no, no No es lo mismo ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Con Ibrahimovic? No, Guardiola ¿Con Ibrahimovic? Guardiola ¿Con Ibrahimovic? Respetaron los turnos de palabra ¿Cuántos años? Respetaron los turnos de palabra Sí mismo año Por favor ¿El mismo año? ¿Por qué? El mismo año Pero el otro Pero jugó algún Dilo seriamente ¿Cuántos partidos del City Has visto enteros? ¿Cuántos 90 minutos del City Has visto? 5 o 6 ¿Y con eso no te ha dado suficiente Para ver que el City Sigue jugando Igual Esté O no esté Haaland? No Sinceramente no No Es la diferencia ¿Y cuántos te viste De la temporada pasada? ¿Cuántos te viste De la temporada pasada? Pre Haaland De Haaland ¿Cuántos partidos te viste De el City? Pues muchos también Es que el City El City sigue siendo La misma máquina El City sigue siendo La misma máquina De triturar Normalmente equipos Que se te puede atragantar Un par de partidos Pero el City El City va a seguir siendo La misma máquina De hacer goles Pero si es que Por triturar antes Y por triturar ahora No significa Del estilo de los guardiola Ser el mismo ¿Sabes? Por triturar antes Y por triturar ahora ¿Cuánto porcentaje De posesión Ha tenido El City guardiola El City juega para Haaland Si domina todo Y no es tan difícil De aceptarlo Que no juega para Haaland Que no juega para Haaland Lo que pasa es que Si De Bruyne Tiene un pase a Haaland Porque ahora No se lo puede hacer No es solo uno Si son 20.000 Claro Porque tienes un delantero ¿Qué es lo que han pedido? Pues entonces ¿Juega para Haaland? No, no Porque tiene ahora Ese delantero No, pero No, no Para un jugador Si tienes un... Vi el otro día Vi el otro día Vi el otro día Un vídeo de Asistencias Que dio De Bruyne Que el delantero Ya sea Sterling Marek Gabriel Jesús Bernardo Silva Quien sea La fallaba Lo que pasa es que Cuando tú en esa ecuación Metes a un Haaland ¿Qué pasa? Que Haaland De tres que tiene Te mete cuatro Pues obviamente Se va a notar Se va a notar Pero es que entonces Se va a notar Porque esas Que no son Incluso goles claros Haaland te los mete No, pero entonces Todos los equipos Juegan para sus delanteros No Porque son los que Les hacen el paso El Barça El Barça juega para Lewandowski El Barça para Lewandowski Bélgica Para Lukaku A ver Cuidado Me ha puesto un ejemplo El Madrid El Madrid El Madrid para Benzema Me ha puesto un ejemplo El Madrid para Benzema No, porque en el Madrid El Dortmund para Ocho Pomotin Y el Liverpool para Salah No, no es lo mismo Es que no es lo mismo Y el Arsenal para Gabriel Jesús Pues bueno Si tú quieres hacer Porque Gabriel Jesús No ha metido 18 goles de 20 Que lleva el Arsenal ¿Sabes? Porque el City tampoco El Jalán tampoco ha metido 17 de 20 Que lleva el City ¿Cuántos goles lleva el City? ¿Cuántos llevan? Míralo y Pues llevarán 40 y algo Y ha metido 17 Creo que lleva 31 Creo que lleva un 31 El Arsenal llevaba 33 Pero el City lleva unos 6 6 6 más Tampoco son tantos Un porcentaje Sudán Al fin y al cabo es la mitad Lo que lleva Jalán O sea No más que Bueno que sí Ya está Venga Ya está ¿Habéis terminado? ¿Habéis tomado ya la tira? ¿Los tres? ¿Qué sí? Impresionante lo vuestro Hostia ¿Nos vamos a Qatar ya o qué? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres cristianos? ¿Se ha terminado el tema cristiano? Ponte el vídeo Madara Madre mía A ver Y eso Que el club siempre está por encima De los jugadores Los jugadores van y vienen Pero el club Esa es la clave Y lo mismo Lo que pasa es que Hay cada vez más jugadores Que No hay ningún No hay ningún jugador más grande que el club Sí Pero que Messi va a renovar No hay ningún Ni siquiera Messi con el Barcelona Era más grande Por eso Bien que se fuera ¿Cuándo se fue? Ni Cristiano con el Madrid Antes no Ni Torres con el Atlético Ni Gaby con el Atlético Ni nadie Que no meta jugadores de mierda Salva Espérate que este no es Por cierto Salva Sí Lleva 40 goles El City en Liga Lleva 17 No lleva ni la mitad de los goles Haaland lleva 18 Pero juega El City juega para Haaland Sí Juega para Haaland Sí No lo queréis ver No lo queréis ver No lo queréis ver Es que no te hizo No le prestes O ¿Cuándo se Skillsó? I will be stronger They'll call me freedom Just like a waving flag I will be flying cervical reach Amos un pueblo barrenes y finalmente Quiere a mi que vá Quiere a mi que vá Quiere a mi que vá Quiere a mi que cá Ooo Хорошо Oooo Oooo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar. Esta catedra, venga, tú primero. ¿Qué haces? Que nos van a banear. Nos van a banear. Coño, nos van a banear. Yo es que no tengo mi WhatsApp, que estoy con el móvil, insisto. Así que... Yo pasé por el grupo. Los puedo defender si me lo voy a decir. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? Yo creo que Españita. España, ¿verdad? Argentina. ¿Pero no vas con Argentina o de Messi? Bueno. Yo tengo un serio dilema. Al expatriota lo quitamos. A ver, seguir hablando. No, pero yo tengo un serio dilema en el sentido de... No sé si prefiero que España llegue a la final o que la final sea Argentina-Portugal. Sinceramente, no sé qué prefiero. Yo prefiero que venga en España siempre. O sea, en cualquier cosa. Es que hay gente que va con Messi. O sea, cualquier cosa. Competición mundial que haya... Puede llegar a la empatizar. ¿Cómo que lo entiende? Mira, saca... No, en plan, en el sentido de... Yo, si España pierde, pues yo también voy con Messi, ¿sabes? A ver, yo una vez caiga a España voy con Messi. Pero hasta que no caiga a España, yo voy con España a muerte. No, sí, sí, igual. Pero me refiero que yo una vez caiga a España, vamos, yo soy argentino desde Chiquitito. Y si se enfrentan España-Argentina como si Carvajal le parte noche a la pierna a Messi. O sea, en ese momento lo voy a celebrar. Si yo qué sé, Ñigo, Pau... Bueno, Ñigo no. Pau, Guillamón, Laporte, Carvajal... ¿Qué cojones sea? ¿Le da una patada a Messi y le retira? Pues mira. Yo una vez pase el partido... Las patadas de Gabi la voy a celebrar hasta yo. Las patadas de Gabi y de Messi. Una vez pase el partido, será... Pero cuando se estén enfrentando... Me da igual quién esté ahí. Que esté... Yo qué sé. Nico, Guillamón. Pero bueno, que eso. Que se va a hacer por la patada de Gabi y vamos con Junta. Después subcampeón creo que puse a... Pero leilo. ¿A Brasil? Que no lo tengo. Que no tengo el WhatsApp. Que estoy con el móvil, Frank. Que no lo puedo leer. Te lo digo yo entonces. Yo lo pasé por el grupo. Por ahí debe estar. Pero no te acuerdas de tus predicciones. Vagamente. Creo que puse España campeona. Brasil subcampeona. Alemania-Argentina. En el tercer y cuarto puesto. Entonces no las tienes muy claras. A ver. A ver, salva. No, pusiste subcampeón a Francia. Francia. No, no. Pues ahí. Sí. El tercer y cuarto que puse a Brasil. Entonces Brasil-Argentina. No, Brasil. Alemania-Argentina. Brasil ni está. Argentina y Alemania. Coño, si Brasil. Brasil fue mi decepción. En verdad. Salva Brasil. No, no. Decesión es Inglaterra, eh. ¿Para qué era de Ardome servía? Brasil no está por ningún lado, güey. ¿Tienes Pichichi Messi? ¿Para qué era de Ardome servía? ¿El cuadro del jugador del torneo también era Messi? Sí. ¿Pichichi Nacional de Pondría Morata? Coño. ¡Ojo! Se ha suscrito, eh. ¡Ojo! ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha sido? Increíble. Raquel 2000 Belro. Muchas gracias, Abre. Muchas gracias por esa suscripción. Ahora, ya tiene la ventaja que tiene ese suscrito de yo, de hecho. Que te la podía repetir Jesús, pero no... Ahora mismo no. Si me la supiera. Salva, continúa. Después creo que Zamora no puso a ninguno. O sea, puso, no me acuerdo. Sí, a no, ¿eh? ¿Qué es este? ¡Oh! ¡Chedra Charlie! ¡Chedra underscore Charlie just subscribed! ¡Otra más y activamos! ¡Tres suscripciones, gente! ¡Otra más y activamos! ¡Tres suscripciones, gente! ¡Tres suscripciones, gente! Nada, nada. Volando, volando. Bueno, pero eso. Mis decepciones eran Brasil e Inglaterra. Aunque ahí solo puso Inglaterra, pero igual que a dónde sirve. Si no llegaron a semis, para mí son decepciones. Pichichi Messi, Pichichi Nacional Morata, jugador de revelación. Creo que puse a Eric García con mis dos huevazos gordos. No, pusiste a Pedri. Y ahí hay dos cosas que esta mañana lo he estado hablando. A Eric también lo puede poner. No, pero yo a Pedri no lo considero un jugador de revelación si hace una buena Eurocopa. Un Mundial, te diga. En plan, Pedri ya es un jugador consolidado. Se ha ido a poner a Eric. ¿Por qué me hubiese llamado a empezar con Eric? Pues pone a Eric. Que ese sí que es revelación. Eric y decepción, no sé a quién pondría. A Neymar, ¿no? A Neymar. Ah. A Neymar. Pero, otra cosa. Neymar más por el conjunto. Neymar más por el conjunto que por... Que por rendimiento individual. Aprovecho para decir que ahora que estamos ocho espectadores que pongan su predicción en el chat. Ponedlas por aquí. Sí, Jesús. Y... Y selección revelación no sé qué puse. Sí, pusiste Países Bajos. Holanda. Pero, ¿Holanda tú lo ves como una selección revelación? Si a mí me parece una... Es que... Explícaselo, Jesús. Porque es que ahora... No, ahora está pensando cosas. Pero bueno. Según ha avanzado el fin de... Hoy va a decir otra. Gana. Porque en realidad... He pensado en la National League. Y creo que Dinamarca le pasó rabo por la cara a Francia. En la National League. Y creo que está en el mismo grupo. Y creo que Dinamarca puede pasar como la primera de ese grupo. ¿La pago? ¿Qué? Va a pasar como primera. Entonces, Dinamarca... Lo que de Zoom... Es que no me acuerdo. Lo tendría que ver. Sin dejar ahí, quito cámara un momento y sigo hablando. Espera. Creo que yo lo único es que Países Bajos yo la veo una candidata. O sea, a ganar el Mundial, obviamente. No me parecería una selección revelación si llega a semifinales, por ejemplo. Me puede sorprender a lo mejor que llegue a la final. Pero es una selección que yo creo que hay que tener en cuenta y que no va a ser un rival fácil para ninguna. O sea, Luis Van Gaal está haciendo un gran trabajo. Es una selección muy seria. Tanto a nivel defensivo, quizás ofensivamente a lo mejor es donde no es tan potente. Pero va a costar meterle gol a esta holanda. Es que... Nos dicen por aquí. Bueno, saluda. Es que he visto un bracket de alguien, no sé cómo se llama, puedo decir, su usuario de Twitter. Bueno, mejor no. Y he visto que, claro, si Francia pasa como segundo de grupo y Argentina como primera se enfrentarían en octavos. Entonces ahí podría estar la decepción. De quien caiga eliminado ahí. Que España pierde en octavos y en Portugal. No veis a Brasil como ganadora. Brasil tiene un equipazo. Yo lo he puesto como finalista. Pero bueno, Salvas ha cambiado ya tus predicciones. O te queda algo. Espera. Yo creo que como Francia caiga segunda de grupo, cuidado con lo que se puede dar Francia. Con Argentina. Francia, si caiga en segunda de grupo, se complica porque va a ir por el bracket de Argentina si pasa primera y de Brasil si pasa primera. De Argentina y países bajos. Sería Argentina. Países bajos. Estavos. Cuartos países bajos. Semifrasil. Brasil o Alemania. Que también estaría por ahí si pasa primera Alemania o si pasa España primera. Que España en verdad le conviene a priori si tú haces un simulador siendo realista más o menos, a España le conviene más pasar segunda que pasar primera. Sí, porque por ejemplo, creo que a priori, bueno es que Uruguay tiene una selección. A priori si todo sabe cómo tiene que salir, Portugal será primera, pero es que creo que la segunda que se enfrentaría a Portugal es Suiza. Y Suiza, uff. No, Suiza no va a pasar. Bueno, Suiza, Suiza, Serbia, yo creo que va a estar ahí. Va a pasar Serbia. Suiza eliminada. Rafa nada la jugará tenis a Italia. No, Fran, Suiza es una selección que nunca te apetece jugar contra ella. No, vamos a ver si eso está claro. Serbia y la selección revelación de este mundo. Nada, Periza. La selección revelación de este mundo. Yo, fíjate, veo más a Dinamarca como revelación. Porque pensando lo que ha dicho Perona con que si países bajos, es verdad que si no llega una semis o una final, no es revelación. Tiene toda la razón del mundo. Yo, si Dinamarca pasa a cuarto, o incluso el mismo papel que hizo en la Eurocopa de llegar a semis, puede ser la revelación perfectamente. Además, tiene un equipazo. Serbia gana el Mundial. ¿Creéis que existe la posibilidad de que España no pase de grupo? No. No, obviamente. No. De hecho, yo cuando hacía simuladores, que he hecho como 20 simuladores y en cada uno he puesto una cosa, yo hubo simuladores donde España le dije, hostia, es que no pasa. Pollo en todo eso, claro, primero. No sé cómo lo hacía. Pero Ana, ¿en serio en algunas simulaciones no pasa a España? No, no me... porque es que no veo a España en la selección... No me falles. ¿Qué? ¿Quién pasaba, Costa Rica o Japón? Hombre, a ver, pasaba Japón. Ah, vale. Digo, a ver, si viene a Costa Rica... Mira, mira, delivery, Benji, cuidado. Va a ser así, la fase de grupo de España. 1-0, feísimo contra Costa Rica, con un gol con la nalga del culo de Asensio. Si no se hace daño. Empate a cero contra Alemania y otro 1-0 contra Japón. Y a partir de ahí, soña. Yo creo que Alemania o España va a perder un partido. Mira, yo respondiendo a TAMU98, digo que España no existe la posibilidad de que se quede fuera en la fase de grupos porque Costa Rica y Japón son más malos que un dolor. A ver... Si viera que... Un respeto con Japón. Un respeto con Japón de cubo. Es que nos estamos viendo, pero... Japón es más malo. En Cataluña no hace un... Un segundo, un segundo, por favor. Son tan malas las dos selecciones que no se van a ganar ni entre ellas. Y como creo y confío en que España gana uno de sus partidos contra estas dos selecciones, pasa. O sea, veo a Alemania y España pasando facilísimo. Ya está. Yo creo que el partido, el liderato se va a decidir entre España y Alemania. O recuerdo que la Japón, que casi... Bueno, que dio un baño y que casi elimina a la España de las Olimpiadas, es la que va a jugar contra España en este Mundial. De verano pasado, Japón casi nos elimina. Casi nos elimina. Pero... ¿Y qué? Y era un jugar... ¿Qué? Era un jugar... ¿Y qué? Impresionante. Que no... Pues faltaban jugadores de la España que va ahora. Ya, ya. Pero no menos precisamos. Faltaban Alamortes, faltaba Carvajal, faltaba Jordi Alba, faltaba Busquets, faltaba Monata. Japón gana Alemania. Terran. En la primera jornada. Ya está. Japón gana Alemania en la primera jornada. Ya me calenté. Alemania, cuidado, porque Alemania parece que va un poco de... Uh, alemana, ¿quién es Alemania? Si ya no es la Alemania de hace 10 años. La Alemania yo creo que va a dar que hablar, ¿eh? De hecho... La defensa... La defensa... La defensa... Es muy mala. Creo que Alemania puede ganar el mundial. La defensa de Alemania, quitando a Noyeres, que no tiene experiencia en la élite. O sea, ha ido a ver a Kocha. A ver. Está en Southampton, que está en defensa de la Premier. La defensa de España sí tiene experiencia en... Está en Jordi Alba y Karojal. Joder, tío. Ya está. Claro, la de Alemania... Tienes aún 5 veces campeón de la Champions. Y aún una vez campeón de Europa... De una Eurocopa y aún una vez campeón de Europa. Pues... Ya más experiencia que la de Alemania es. Y la de Porta igual. Joder, la de Alemania tiene una Champions. Entre ellos. Que no... Ahora me voy a dar por el poste que está a Slotterberg. Rudiger, Raúl. Rudiger. Sí, pero el único que tiene realmente experiencia en la élite son Rudiger y Schuller. El resto... Porque Rudiger eres el malo. Que el bueno era a Kristensen. Que se nos sirve. O sea, que... El bueno soy el malo. Aquí no dicen. El bueno lo tiene bien. Pártelo, pártelo. Volvemos. En el fútbol no siempre ganan los buenos. Y que entonces confiáis en los malos que son los otros equipos. Y no en España. Eso no dice nada bueno de la selección. O bueno. A ver. ¿Puedo defenderme de estas acusaciones? Acusaciones entre vosotros. Sí. Seré breve. A ver. Porquidia Roja. Lo doy por descontado. Que no siempre ganan los buenos. Pero... Es un mundial. Y creo que la presión se va a imponer. En selecciones que no tengan tanto nivel como puedan tener las top 8. Me baso en esto porque es el primer mundial que se juega en noviembre. Y en los que se jugaba en junio los futbolistas llegaban bastante cansados. Por lo que las fuerzas se podían igualar un poco. Pero ahora que se juega a mitad de temporada es como que los jugadores llegan en pleno recorrido físico. O sea que tienen que estar al... Si no al 100% al 90%. Entonces la diferencia se va a notar más. Así que creo que van a ganar los buenos. Siempre va a haber sorpresas. Eso está claro. Y luego a Tamu 98. Confío tanto en lo malo que son los otros equipos como en el potencial de la selección española. Yo confío en Luis Enrique, confío en la lista y confío en los jugadores que ha llevado. Se puede dar bien o se puede dar mal. Eso ya es fútbol. Pero también confío, como digo, en el potencial de España y en que podemos hacer cosas grandes. Hablando de Luis Enrique, tengo novedades y última hora. He hecho streamer. Impresionante. Se acaba de hacer streamer y acaba de decir que va a subir contenido durante el Mundial. Y el vídeo que acaba de subir a Twitter es uno que tenemos por aquí. Pero qué bueno, que se va a hacer streamer y que va a hacer contenido durante el Mundial. Yo, por cierto, que se lo he visto a Miguel Quintana hoy, que también se está metiendo una persona a estos chavales de 20 años. Cuando realmente este no tendría que ser su Mundial. Claro, es que este Mundial se lo decía esta mañana a Fran. Es la opinión que yo tengo. Espera, espera. No me ha dejado nada. Vamos a ver, que este Mundial tiene que ser de la generación de Saúl. De que fue subcampeona de Europa en 2017 y de la campeona sub-21 de 2013 de los De Geas, de los Gesés, de los Ceballos, de los Fabián, de los Tiagos, de los Iscos, de los De Lufés, de los Gesés. Y se está metiendo una presión a estos chavales, que son chavales, que Pedri tiene 19 años, Gabi tiene 18, Ferran tiene 20, Eric tiene 21. Que no es normal. Que ellos van a jugar seguramente cuatro Mundiales más en su carrera. Si tienen suerte, se le está metiendo... El Mundial es el 36. Pero es porque deben. Del 34. Es que es así, Salva. Pero Salva se le está metiendo presión porque es un Mundial. Porque es un Mundial y tienen que defender con justificación la bandera, o sea, la camiseta de España. Que me da igual que tenga 18 años o que 36. Que no es que me diga que tenga 18 años que es el primer Mundial que el séptimo. Es que me da absolutamente igual. Tú estás convocado y tienes que rendir al 100%. Me da igual que sea tu Mundial o que no. Es que si lo dices así, sabes cómo si a Gabi o... Porque es el más joven. A Gabi o a Ansu Fati no se le puede presionar porque tiene 18 años. Que no es eso. Pero que vamos a ver. Que hay que medir todo también. Ya, pero la bronca se va a estar ahí. A Carvajal o a Ansu Fati. Yo creo que Gabi, o sea, que Salva ha interpretado mal lo que ha querido decir Miguel Quintana. Sinceramente. Porque él yo creo que... Sí, sí, yo creo que él lo que busca hacer es más una... Bueno, espérate. Te digo que lo que creo que busca hacer Miguel Quintana... No es una crítica a que esté metiendo presión a Gabi, a Pedri y a la Marica de los Marios. No, es una crítica a la generación. Claro, claro. A la generación de Thiago, Gabi y Saúl. Y ya está. Thiago, Saúl y todo eso. Es una crítica... Sí. Porque son los que tendrían que estar ahora. Pero no es una justificación a que no haya presión. Claro. O sea, ahora mismo los jugadores que van tienen la presión de que están yendo a un Mundial, de que están representando a su país y de que tienen a toda una nación detrás moliéndole a palos como no corran. Y eso le ha tocado a alguien porque le ha tocado ahora. O sea, la crítica va a que le tendría que haber tocado a otros que no han dado el nivel. O sea, la crítica va para otros. No es que no haya... Yo creo que es lo de la presión va por otro lado. Yo lo que me refiero es que todos estamos de acuerdo en que es un buen bloque. Este joven que está creando Luis Enrique. Con Pau Torres, Eric... Y además viene gente por detrás. Tipo Valde que no ha ido a este Mundial. Rorre, Riquelme y toda esta gente que tiene buena pinta todo. Y Utulá y todo esto. Es que este bloque va a tener dos o tres Mundiales más para demostrarlo. Y tal vez no... No, no, porque creo que Brasil ganó. Pero imagínate que ganamos este. Para el 2026 esta gente va a tener todavía más experiencia que tiene ahora. Van a estar mejor desarrollados todos. Y a lo mejor somos la primera selección en ganar dos Mundiales. Seguidos con suerte. Yo qué sé. Pero Salva... Si todo se desarrolla, ¿cómo se tiene que desarrollar? ¿A qué? A Bélgica. Y se va a acabar este año. Es el último Mundial de esta generación. Y no han ganado nada. El último Mundial de esta generación sí tiene 18 años. ¿Cómo? Ah, de Bélgica. La de Bélgica, Salva. ¿Cómo va a ser la de esta generación? La de Bélgica. Y es el último Mundial. El último campeonato internacional que tienen. Y se acaba esta generación. Vamos, la más brillante de Bélgica. Pero, ¿y qué levante? ¿Cómo? A ver, es que en Portugal una gran generación no te asegura ganar un Mundial. Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Que estamos diciendo que se pueden ganar dos Mundiales consecutivos. A ver, hace un ejemplo. Ya está. Pero, cuidado. Ponemos el ejemplo de Bélgica. Que tiene una generación durada durante 12 años. Y no han ganado nada. Pero yo entiendo. Pero yo entiendo. Un campeonato bueno. Pero yo entiendo lo que dice Salva. 12, dale 6. Y dale 8. ¿Cómo? 12 años tampoco han sido. No se clasificaron en Sudáfrica 2010 Bélgica. Bueno, sí. Desde la Eurocopa 2012. 2014. Ocho años. Desde 2014. Tres Mundiales. Serían Eurocopas y Mundiales. Eurocopas y Mundiales. Y no han hecho nada. Una vez que el Mundial de España tiene que ser 2026. O sea, este Mundial. Claro. Yo lo veo como para que estos jugadores de 20 años cojan experiencia. Para que se curtan. Al igual que en 2006 hicieron Casillas, hicieron Xavi, hicieron Iniesta, hicieron Villa, hicieron Torres, hicieron todos esos que en 2010 ganaron el Mundial. Ahora mismo España, con Pedri, con Gabi, con Eric, con Ferran, con Nico, con Jeremy, con todos estos, se tienen que curtir en este Mundial. Y tienen cuatro años por delante para seguir desarrollando su carrera. Y ya en 2026 en Estados Unidos, ese tiene que ser el año en el que tú a España le tienes que exigir ganar el Mundial. Este año, yo por eso no veo a España como candidata a ganar. Por eso para mí España no entiendo entre las favoritas. Estoy equivocando. No tengo ni idea de lo que es el fútbol. No, no. Yo la presión... Si no te llevas allá con Yerni Pino y con Ansu Fati para que entrenen para 2026 a un Mundial. No, no te lo llevas para eso, eh. No, no. Obviamente te lo llevas porque son los mejores que tienes ahora. Pero es que en el Mundial no lo vas a ganar con Yerni Pino y con Ansu Fati. ¿Sabe quién no va a estar? Luis Enrique. Si quieres entrenar a una selección en este Mundial y en el siguiente, Luis Enrique no va a estar. Luis Enrique... Cuidado a ser caliente de la boca, Luis Enrique. Yo no me llevo a Ansu Fati, a Pedri y a Gabi para que en el Qatar vayan a un campo de entrenamiento a entrenar para ponerse... No, no, pero si ellos van a ir con todo. Si ellos van a ir con todo. Pero es que no... Pero lo que yo digo es que ahora mismo no estén lo suficientemente capacitados como para... Están, lo están. Sí, están. Porque la calidad... Yo no los veo. La calidad técnica... La calidad técnica. La calidad, obviamente que la tienen. Pero en un Mundial, por tener calidad no vas a ganar el Mundial, coño. Vamos a ver. Me refiero... Se vio en la Eurocopa. En la Eurocopa España no fue inferior a ningún equipo. Y el bloque de la Eurocopa hace un año y medio. ¿Y ganaron? ¿Y cambiaron? Pues no. Pero... Pero no... Se perdió como se perdió. Pero que a la Eurocopa no fuiste a entrenar. A la Eurocopa no fuiste a curtirte. No te la ni puta idea del fútbol. Tú te curtes. No vas a ir al Mundial a entrenar. ¿Pero quién ha dicho eso? Porque tú... Estamos diciendo... ¿Qué es que Pantenece para domingo? ¿Qué es que Pantenece para domingo? ¿Qué es que Pantenece para domingo? Sí, sí. Este mundial no va a ganar España porque todavía no están preparados. No digas que no les presionemos. No digas que no les presionemos. Yo no he dicho nada de presión. Yo he dicho que no les presionemos. Si más presión que he puesto yo, que he puesto campeones. Si he ido a este Mundial, si he ido a este Mundial es porque estás preparado, tío. No me vengáis con la risa de que tienes 18-18. Si no, no te lo llevas. He ido al Mundial. Ya lo veremos. Y es que no entiendo que sea un modo de preparación para el próximo Qatar para que se empiecen a curtir. Pero que no es modo de preparación. A eso tú te vas a jugar con el Almazán a la Copa del Rey, lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Y pones a estos chavales que los muelan a palos. Y te juegas cada fin de semana al tobillo jugando contra las defensas del Cádiz. Y toda la jornada te partes la cara por tu club para estar preparado para la selección. Pero esto no es prepararse para el de Estados Unidos o el que sea en 2026. Me da igual. Esto es para que lleguen a Qatar ahora y se partan la puta cabeza. Salvando las distancias estaban curtidos Militao, Camavinga, Rodrigo y Vinicius cuando ganaron esta Champions. Que no había jugado la mayoría unos cuartos de Champions. Estaban curtidos a casa salvando las distancias. Vinicius sí. Vinicius estaba curtido. Que el año anterior era... Con los robos... El año anterior llegó a semifinal de Champions sin a titular. Mira, salte de... Salte de directo. Ya está. Salte de directo. No, pero Vinicius sí estaba capacitado. Claro, no estaba al nivel que estaba. Y no podemos decir que Gaby no tiene nivel para ganar el Mundial cuando ha sido el Golden Boy. Y que me esté contando que el Golden Boy no tiene nivel para ganar el Mundial. No, no, no. Pero tenemos... Hemos dicho que no tiene nivel. Pero tienes nivel que puedes tener, pero yo todavía no los veo listos porque son muchos jóvenes. Pues entonces, lo ves listo o no, lo ves listo o no. Muchos jóvenes. Ya está. Y no digáis que no tienen nivel. Y el Gaby ni por ese 2026 lo van a ganar. Pero ahora mismo no. Entonces, ¿para qué te lo llevas? Bueno, volviendo al tema. Porque no hay nadie mejor, no hay nadie. No hay nadie mejor. Somos malos. Y Bray Mendes se ganan. Pena a todos. Canales da pena. Yagwapa da pena. Brice Méndez da pena. Miquel Merino da pena. Todos los que la gente se quiere llevar dan pena. Hasta ahí. Todos dan pena. Luis Enrique está dejando el camino allanado para que venga, yo qué sé, otro seleccionador. Mitchell. Pero no. El Gaby no tiene nada. Es que es brutal. Señor, respondiendo a Perona. Capacitados están perfectamente porque contra Italia la semis de la Eurocopa se pierde como se pierde. Se pierde siendo mucho mejor que ella. Y capacitados están. Porque es eso. Del bloque de la Eurocopa este cambian tres nombres, cuatro contados. Y es el mismo bloque, es el mismo entrenador. Y van a ir igual de mentalizados para ganarlo. Porque saben lo que tienen y saben las críticas que les van a llevar y saben todo. Y saben que son ellos contra el mundo. Y sabes que son ellos contra el mundo normalmente. Y van a ir con esa mentalidad de que solo lo que dijo Luis Enrique en el documental este que salió en Prime Video. De que solo confían en nosotros, nuestra familia y nosotros. No confía nadie más en nosotros. Van con esa mentalidad a catar. Y tal vez lo ganan. Es que lo van a ganar. Lo peor es que lo van a ganar. Por eso la mentalidad es que lo van a ganar. Y luego se... Bueno, si es que... Yo ya te digo... A ganar nuestro documental... El final no pasa. No pasa. Y Luis Enrique tendrá algún... Tendrá algún discurso similar de... No contaban con nosotros y ahora todo el mundo se ha subido al carro. Pues... ¿Y qué? Si es que va a ser igual. Pero verás... Si es que va a ser igual. Cuando Argentina quigan fases de grupos y se vengan todos los argentinos con nosotros. Pero igualito va a ser. No, porque le robamos el oro. O devuélveselo. Bueno. Pero eso. Yo me he quedado sin palabras. Me he quedado anonadado. Yo con lo de pronóstico... Yo me quería referir a eso. De que... Lo de Quintana. Que es verdad que este Mundial era de otra generación. Se supone. Pero que es una excusa. Que es una excusa. Que no es excusa. Que es una crítica a esos jugadores. Munir estaba... Que yo lo estoy intentando quitar... Quitar... Munir lleva jugando a su 21 o 15 años. O sea que también. Munir lleva jugando a su 21 o... Munir. Munir el Hadadí. Munir el Hadadí. También. También. Aunque no sé si jugaba con Ceballos. Y esto... O pasó directamente a la absoluta. No lo sé. Vallejo estaba. Sé que Vallejo en un 11 de estos estaba. Sí. Porque Vallejo era... El año pasado. Era... No, sí. El año pasado. Y Bellerín. Iñaki Williams también. Y fíjate dónde está Iñaki Williams. Va a jugar un Mundial. Fíjate cuál es el William Rubén. Me cago en la bulta. Cuidado con Iñaki. En el grupo de Portugal y Uruguay. Bueno. Es que solo ha dicho salva sus predicciones. Jesús. Dile a tu rato. No, yo he dicho ahora que para mí Ecuador es la selección revelación. En el grupo A. Muy. ¿Tu selección revelación cuál era? No, yo no lo hice. Pues mi selección revelación cuál era. ¿Y cuál es? No sé ni qué selección es. Yo sé que campeona España. Subcampeona Argentina. Selección de excepción va a ser Francia. Selección revelación va a ser alguna de estas de Qatar o Irán. o alguna de estas que son malísimas. Y jugador revelación Nico Williams. Jugador de excepción Leo Messi. Te has quedado gusto ya. Madre mía. Por cierto, creo que hay un dato que creo que la... La... No sé. La 11. ¿Dónde se celebra el Mundial? La... Los Loes que han entrado en mi grupo. ¿Te quieres callar ya? La selección local no cae en fase de grupos desde hace bastante ya. El poetaño va a ser el primero. Hombre, Sudáfrica cae en fase de grupos. Pues eso ya tres Mundiales. Suficiente. Suficiente muestra. Yo me he dicho hace bastante como si había... No, pero me refiero que era la única porque Brasil pasó, Rusia pasó, Corea pasó. No me recuerdo. Francia ganó su Mundial. En el 94... No sé cuándo. Creo que también pasó porque fue Italia. Madre mía. Una cosa. Mientras Alba sigue pensando. ¿Por qué no tienes puesto puesto y esports? ¿Qué? Que nos tienes puesto en categoría esports en vez de jazz talking o jazz chatting. No, deportes. Estamos en deportes. No, deportes. Estamos en deportes. Nosotros no somos deportes. ¿Qué somos? Hombre, Gerard Romero también está en deportes. Bueno. Just shot it. Digo mis predicciones. Que son las buenas. Venga, Bet. Sí, venga. Campeón. Vamos a meternos contigo. España. Subcampeón. Brasil. Bueno, es eso. Tercero, Argentina. Cuarto, Uruguay. Pichichi. Mbappé. Pichichi Nacional. Ferran Torres. Zamora, Alisson. Selección revelación. La de la risa. Selección revelación. Serbia. Selección de excepción. Inglaterra. Jugador revelación. Blauvich. Jugador de excepción. Benzema. Y jugador del torneo. ¿Selección de revelación? Blauvich. Blauvich. Es el Blauvich en revelación. O sea, me criticas a Pedri. Y puedes hablar, Blauvich. Pero que han pagado 80 millones por él. Han pagado 80 millones por él. Y jugador del torneo. Ferran Torres. Para consagrarse como nuevo balón de oro. El segundo español. Y hierro. Y hierro favorito de su... De Enrique. Este es un día se lo va a sacar. Que yo he visto que me han faltado algunos de estos datos. Yo digo que el Zamora es Unai Simón. Que el Zarra Nacional este. El Pichichi Nacional. Es Sarabia. El Pichichi. Y el... Y el jugador del torneo. Ansu Fati. Joder. Joder. Para que Ansu Fati sea el mejor jugador. Y Ferrané. Digo, y Sarabia el máximo goleador. ¿Cómo debe jugar Ansu Fati? Lo va a ver. Yo estoy deseando que el gol del... Que el gol que nos dé la segunda estrellita. O Marque Morata, eh. Coño. Se lo va a dar Ansu Fati. A Pasi de Nico. Verás cuando el miércoles que viene. Después de fallar 8 sin portero. Empiece otra vez. Los manifestantes a salir a la calle. Y a pedirle a Luis Enrique que lo ponga en el banquillo a Morata. Buah. Verás. Y después marque el gol de la final. Buah. Fantasía. Y empieza todo el mundo. Si tú te vas, no queda nada. Y esa cosa. O de Koke. Cuidado. O de Koke. Mira, Koke el gol del Mundial. Yo dejo la carrera. Lo digo aquí y ahora. Yo también. Si Koke da la segunda estrella a España, yo abandono oficialmente el estudio ahora mismo. O sea, el estudio ahora mismo. Koke le dio el Mundial a la Alemania. Con una falta de 50 metros como yo niño, ¿sabes? ¿Qué ha dicho? No, que Gotze, que ahora es un total desconocido, le dio el Mundial a Alemania. Pero Gotze era bueno. Más que Koke. Era. Más que Koke. Es que Koke no lo ha sido todavía. Ni lo ha sido. Qué vaya tela. A mí Koke me gusta. Bueno, yo para mí, campeón Argentina, subcampeón Portugal, tercera Brasil, cuarta Dinamarca, Icichi, Lionel Andrés, Messi y Cuchitrini, Icichi Nacional, Morata, Zamora, Dibu Martínez, Selección Revelación Ecuador, aunque podía haber puesto a Qatar o Senegal. Creo que va a estar ahí entre cualquiera del grupo A. Cuidado con Qatar, no, fuera coña. Cuidado con Qatar. Selección de excepción Inglaterra, jugador de revelación Julián Álvarez, jugador de excepción Harry Kane y jugador del torneo Lionel Andrés Messi, octavo balón de oro para él. ¿Pero qué pasaría si Inglaterra gana el Mundial ahora? No se lo espera nadie, ¿eh? Hemos puesto cuatro, ¿no? Inglaterra como de excepción. A ver, es que Inglaterra con Subway también no me traje. Muy, pero... Ya se dijo en la Eurocopa, pero aunque yo a la final... Yo necesito que Jesús Perona diga otra vez el nombre completo de... Yo no. Es que ha dicho Cuchitrini. Hombre, es que la he reto no va. Cuchitrini, ¿no? Cuchitrini. Yo no me entiendo. Oye, estamos en otro punto. Estamos ocho espectadores, ¿eh? Ojito, ¿eh? Un anuncio bueno. Yo Inglaterra en la Eurocopa sí la veía con chances de ganar en el Mundial. La veo como una decepción de cuidado no caiga en fase de grupos o en octavos. Pues como siempre, sin anuncio. Señoras y señores, a las 12 menos 10, la tri anunció a Sub-26 Guerrero. La tri, que es la selección revelación de Jesús, Ecuador. 18 millones de ecuatorianas en el Mundial. Me caí quedo, ¿no? Mamá. ¿Qué? Muy bien. Ecuador. ¡Coño! Y comida. Hostia, cara. Arqueros. Alexander. Saben leer, Frank. Pues no, es que... Tío, los de Ecuador son tontos. Paren el nombre detrás de la persona. Y claro, se cortan algunas letras. Pues no, no lo digas. Alboleda, Alboleda. Valboleda. Estupiñán, tú. Madre mía. Jackson. Brydon. Xavier. Diego. ¿Dónde empiezan los menores? William, pues ya, venga. No, espérate. Primero pon lo que te ha pasado. Voy a decir, voy a decir en directo la selección que va a ganar el Mundial. Exclusivo. Pero si lo has dicho antes, ¿no? A ver. Es que lo has dicho ahora. Hay cuatro selecciones que, según este hombre, pueden ganar el Mundial. O sea, según vaya, obviamente, una vez que estemos en cuartos, se va a haber descartado un par y quizás ya sabemos la que es. Pero, a ver si pone la foto, Fran. ¿Ahí te valen? Sí, sí. A ver un poco más pequeña, que no tape a Salva ya, pero no. Un pelín más pequeña. Salva, esa te para la derecha. Vale. Hay un hombre que hace una cosa rara y puede ver lo que pasa. Acertó, acertó quien ganó la Eurocopa, no fuera coña. Acertó que Italia ganaba la Eurocopa. Es como el Pulpo Pol de la era moderna. Claro, es que el Pulpo Pol murió. Claro. Entonces, este hombre ha visto que en la final se enfrenta a una selección con los colores de arriba y otra con los de abajo. España. Entonces, claro, si tú ves los colores de arriba, uno piensa. Países Bajos, Países Bajos, España. Sería. Sería. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Salva. Esa de palo su lado. A ver, uno piensa en la selección alemana porque si buscáis ahora mismo en Google cómo es la segunda equipación de la selección alemana, es así, muy parecida. Otra opción también es Bélgica, por el rojo y el negro. Ah. Y este hombre también decía que podía ser España. Yo es que voy a España en todos lados. Yo voy a España abajo a la derecha. Esa es otra. Es que se supone que arriba es o Alemania, Bélgica o España. Abajo es o Argentina, si fuera la primera equipación. Y la segunda puede ser la segunda de España. Es muy parecida. Que sea ahí. Entonces, ahí está la cosa entre esos cuatro. Bélgica, Alemania, Bélgica, Alemania, Bélgica y Argentina. Vamos a hacer una cosa. Que cada uno diga los países que ve. No, pero es que es el resultado. Es el resultado de la final. Espérate. ¿Qué dices? Que lo sabe. ¿Cómo quedan? Nos traemos. Este hombre ha dicho el resultado. Es un 2-0 a favor de la selección de oscuro. La segunda. Entonces, si en la final... Bueno, es que si en la final la selección Alemania o Bélgica o España gana 2-0 a Argentina, por ejemplo. Vamos, no sé. Le hacemos una entrevista, ¿no? Antio este. Yo se lo he visto que Gotze vuelve a ir. Porque cuidado si va a haber otra final Argentina-Alemania y Gotze vuelve a dar otro Mundial Alemania contra Argentina. Vosotros de esas equipaciones, ¿qué selecciones deducís? Yo creo que es un Alemania o Bélgica contra Argentina. Yo creo. Sí. Yo veo Bélgica-Argentina ahora. Yo fíjate. La de la derecha... Veo Uruguay. A lo mejor son las semifinales también. Alemania-España y Bélgica-Argentina. La... ¿Cómo van a ser Alemania-España si son del mismo grupo? Da igual. Es lo que cada uno ve. Salva, respeto. Es lo que cada uno ve. Se cruzan. Yo voy a decir Alemania-Argentina, va. ¿Cuál decís que es la final? Viendo esos colores. Uruguay-España. Yo Alemania-Argentina. Pero si tiene que ser una de arriba y otra de abajo, gilipollas. España-Argentina. Uruguay-Arbajo-España-Arriba. Arriba podría ser España, pero es más complicado. Pero bueno. Argentina-Argentina. ¿Qué dices tú? Ha dicho Uruguay-Argentina. No, lo has dicho tú. Ha dicho Uruguay-España. Pues yo no voy a entender Argentina. Yo digo Alemania-Argentina. Yo España-Argentina. Bueno. Y van a España. Yo digo Bélgica-España. Bueno, pues lo averiguaremos en un mes. En un mes. Y tres días. Ahora ya sí podemos pasar a los memes. Pásámoslo. Dice Atamu, mientras vamos con los memes, que nosotros que cenamos, yo también quiero. Pues a Jacobo. Mira, yo hoy he cenado una hamburguesa, dos hamburguesas mejor dicho, una de pollo y queso y otra de ternera, con unas patatas hechas, la ayer fríe, que me ha quedado de cojones la cena. Pero de cojones, ¿eh? Si le hubiera hecho una foto, os lo ponían. Bueno, empezamos ya con los memes. Bueno. Pero que sean memes de verdad. A ver. Aquí nos pueden funar unos cuantos. Pero bueno. Las personas LGTBI deberán avisar de su orientación sexual al SEPE para ser prioritarias en las oficinas de empleo. Bueno. Pues nosotros. ¿Quién va al SEPE? ¿Cómo? ¿Lo veis, no? Sí. Pues. Ya está. Siguiente. Hasta mañana. Siguiente, espérate. Vale. Vamos a notar. Atamos un 98. Joder. A ver, ¿este qué es? Hay que escucharlo, Madagascar. Este no. Vale. Navatal Gordo. Un club deportivo. 15 puntos. No veíamos esos puntos desde que nos operaron a todo el equipo de Fimosis. Ya llevan segundos. ¿De qué federación es? ¿De Aragón? No. ¿De Ávila? Por cierto, no lo ha pasado, pero podría entrar como meme. Ha habido un club de séptima división inglesa que ha pedido la cesión de Haaland al City. Sí. Sí, sí. Se lo he hecho a... Para que no pierda el ritmo de competición, dice. A ver. Pero vamos, que el City va a jugar amistoso, ¿sabes? Que no va a estar él. Pero por si acaso... Yo sucedería un partido por la Riga. A ver qué pasa. El hijo de Morat está llorando porque su padre se tiene que ir a catar. Ya somos dos. Se lo he visto. Yo cierta falta no podría, por si esto de repente crece y tenemos que traer a cierta gente aquí. Bueno, si no lo decimos nosotros. Claro, nosotros damos voz al pueblo. Y al pueblo que se da mucho cuanto... Vale, seguimos. Un saludo. Un saludo a Johnny Megabó que nos está viendo que trae algo. Seguimos para arriba. Y nos vamos a los memes de la semana pasada. Ya no los vimos. Vale. Es verdad. Pero tampoco pongas en todos. Bueno, pa. Ya está. Salvador. Sí, pa. Había uno de cinco minutos. Hay gente que mañana tiene que agarrar cosas para mañana. Nosotros. Que no es por nosotros. Que coste. Pero habrá gente que tenga que hacer cosas mañana. Sí. Los ocho espectadores que nos está viendo mañana habrá gente que va a dar lugar. Tú buscad los memes que hasta que suba yo, madre mía. Mira, Orquídea Roja dice que ella, por ejemplo, tiene que hacer cosas. Pues ya está. Tú, buscarme... Cierra, Fran. De lunas que pasaba. Por respeto. A ver, Pidia Roja cierra directo ya. Todo loco. ¿Me lo buscáis o qué? Salva. Se ha ido. Ya, a ver. Salva ha muerto, eh. Seguimos con los comentarios. Orquídea Roja dice que está siendo un programa muy divertido. Se ha ido con el pulpo polo. Salvador. Hoy ha habido tres suscriptores y ni un puto capítulo de Jerónimo Stilton tan leído. La meta era en diez. De todo modo, no sé dónde. Es que cambié cosas de habitación. Coño. Tengo cómics. Si queréis os leo algo de cómics. Pero fuera de eso... Tiene que ser Jerónimo. Vaya, Fran. Tengo, eh. O sea, me refiero... ¿Dónde? Te he pasado por donde empieza desde atrás. Bueno. Aquí. Este mismo. ¿Esto qué es? ¿Esto cuál es, Salva? Thor. Uno de Thor. De Thor tengo bastantes. Ajá. Mira. Tenemos a Cheddar Chadli por aquí. Eh, ¿qué tal? Un trocito del reino de la fantasía, como en los viejos tiempos. Venga, Salva, que te lo piden la gente. Ok, no, tengo aquí. Búscatelo, Salva. Búscatelo, no seas tonto. No, ya tienes trabajo para el próximo programa. Está en la habitación de mis hermanas. Pero ¿quién ha puesto aquí por aquí? Sí, están moviendo. ¿Quién ha puesto no por aquí, tú? ¿Cómo está? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué acabamos? ¿Qué está moviendo? ¿Qué está moviendo? ¿Qué está moviendo? ¿Qué? ¿Qué ha hecho un río? ¿Qué? ¿Qué nos van a echar? Al final nos banean, eh. Al final nos banean. ¿Qué está moviendo? No sé qué acabamos de ver. Pero vale, ¿es Salva o no? ¿Qué dice que se le ha olvidado de ver, cojones? Está en la habitación de mis hermanas. Ya están durmiendo. Ah, vale, vale. Vale, a ver. ¿Qué es por bravo? ¿Hay falta o no? A ver, tal. Sí, la verdad que el pelotazo que le da el árbitro es considerable. A verla otra vez. Balón. Yo necesito una toma más cercana, en verdad. Me pasa como la de Anzu. Sigan. Sigan. Leader round. Balón. Balón clarísimo, eh. Le va a sacar la tarjeta, yo creo, eh. Nah. Seguimos. Balón, eh. Balón. ¿Tú qué le vas a Salva? Que se está muriendo. Es el coño que estoy intentando de Salva. Ah, vale. ¿Puedes callar? Cuando vas a algún restaurante y no sabes qué pedir. ¿Qué cojones es esto? Bueno, suficiente. Eso hemos sido todo lleno al Burger King los días de puerta. Claro. Mira, que no ha decaído, Frank. Que no ha decaído. ¿Qué meme es bueno? VTuber. A ver, ¿qué es esto? Esto lo ha pasado, Jesús. ¿Qué? Sí, todos estos que has puesto son míos. O sea, que... Todos los que no son Montepet y el Sevilla viendo el partido. Supongo que sea del derby. Yo es que... Yo es que los memes que veo no son constitucionales, yo creo. Yo creo que nos puede caer más de un manejo aquí. ¿Vuelvo? No, mira, espera. Quita la cámara y te... ¿Puedes abrir TikTok, Frank, ahí? Si te paso un enlace. Ah, es cierto, no se ve. Bueno, desesperando, hostia, detrás de este. Ya está. Eh, sí, Salva. Frank. ¿Me has escuchado? Sí, sí, sí. Te estoy escuchando. Es que se agobia, coño. ¡Salva! Pero a mí sí que no me escucha Salva, eh. ¿Salva? No, vete poniendo. Ponte otro, punto. Si te escucho. Pues contesta, coño. ¡Qué manía! Twitter Fútbol out of contest. Miedo de lo que puede ser esto. Madre mía. Es que lo malo es que no lo voy a escuchar, tío. ¿Hay que escucharlo? Sí. Mira, lo digo. Abuelo, púrtate bien. Mi abuelo en casa de mis suegros. Hay que abrir las ventanas. Esto huele a caca. Ya te lo pasa, Frank. Ya te he pasado, ya te he pasado. Vale, vale. Te he pasado. A ver. Madre mía, amor hermoso. Pero si esto lo he visto yo hoy. Creo que nos van a echar. Que nos van a echar de todos lados. Amor, te noto rara desde que estás en el Erasmus. Hostia, este lo he visto yo también. Hostia, malo. Entonces, el que te he pasado no se podrá ver. No, es que los vídeos en vertical porque no se pueden ver. Ni idea. No sé si será de TikTok, que no creo. O qué pasa. Yo más así, rozando la constitucionalidad, no tengo bastantes. Pero es que ha aprendido la palabra entonces y ha dicho. Voy a ver cuándo la suelto y si queda bien, pues bueno. Ojito de la suelta, el chubasquero Málaga. Ojito. Chubasquero Málaga. Hola, soy Pichales33. Hola, encontré uno en Wallapop igual por 13. Si aceptas, te lo compro hoy mismo. Pues cómpralo en Wallapop. De hecho, voy a comprar el de Wallapop más 13 yo y lo voy a vender aquí a 20. Ojo Marruecos también es seleccionarte a tener en cuenta de Mundiales. Sí, vale, un poco. Suficiente. A ver, ¿y te quedes? Es que aquí, claro, para hoy he pasado cosas, supongo que estarán dentro de lo legal. Bueno, pero es que... Pero claro. Yo creo que voy a poner el 3D y si te lo paso. Este es que no se va a ver. Ese era el del aficionado del Betis. Que se subió a un semáforo. Ah, mierda, es que no se ve el vídeo, tío. Oye, Marara, cuando te he pasado... Cuando has puesto la música esa antes de... de Wigginflash para introducirlo de la selección, ¿no has puesto vídeo? Sí. ¿Se ha visto el vídeo? No. Bueno, aquí creo que sí. Sí, aquí creo que sí. No me he fijado. Tú, pero ¿habéis visto alguna vez ese vídeo? Yo no lo había visto. No sé ni de dónde es, ni de cuándo, ni cuándo se grabó eso, ni nada, eh. A lo mejor es, pero el partido inaugural de Sudáfrica no es. Pero es que, vamos. Es que es una plaza de toro, ¿no? Sí. Sí, sí. Pensaba yo que era... Pero me puse anoche a verlo, me salieron tres vídeos seguidos en TikTok del Mundial 2010. Yo sé qué sentimental me puse. A ver. Yo solo he estado llorando ahí viendo TikTok. Es que te ríes, Fran. A ver, Moe, ¿qué pasó en tu vídeo? El otro día, ¿qué no se puede poner aquí? ¿Cómo? Yo lo siento mucho, Fran, que esto no se pone. ¿Estás viendo qué te he pasado yo? El de realidad virtual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La abuela esa. Es que... No. Ponlo, va, ponlo, ponlo. No, eso no se pone aquí. No, no se pone aquí. Fran, yo te estoy pasando mierdas de TikTok por WhatsApp, eh. Para que no se puedan abrir. ¿Eh? Que no se abren, ¿no? No. Madre mía. No caes aquí, yo. Madre mía. Bueno, vamos con los de Salva. A ver, ¿esto qué es? Hay que escuchar. Sí, lo más bien. No, sí, no se escucha, pero gracias. Papá, el directo se escucha. Aquí se está escuchando. ¿Para qué escucha? No, está llorando. ¿Has leído el texto? ¿Qué? ¿Has leído el texto? Sí. Pero eso está feo, Salvador. Pero Salvador, en este programa no incentivamos a los toques, no. ¿Qué? O sea, empezaste el programa con lo de la novia, con lo de la ex despechada y seguimos con esto. Ya piensas. Madre mía, se le echan encima a Salva. Bueno, a cuál es el mejor de todos. Según este. Que no sé quién es. El nuevo de España. Ah, este lo vi yo también. Eh, pero no se ve. No, no se ve. Bueno, vamos a ver. Este no se ve. Hostia, que había quitado la cámara. Sí, sí, ya vas como una hora, sí. Bueno, vamos a ver. We put some pool like a magneto. I'm in love with the shape of you. We put some pool like a magneto. No se ve. No, queda. Pero bueno, queda. I'm in love with the shape of you. We put some pool. He catándose y for you. Madre mía, tú. A ver la conversación por el chat que está derivando esto. ¿Qué están poniendo? ¿Qué conversación? ¿Qué están diciendo? Los cuernos no se ponen. Se compran. Qué joder. El diámetro de Patricia, tú. Madre mía. Sin comentarios. Pues bueno, ya está. Creo que va siendo hora de ir chafando esto. Ya está. Ya está todo. Nos vamos. Espérame. Sí. Ahora que me había puesto yo sentimental, que os había abierto mi corazón, nadie quiere seguir la conversación. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? A ver. Un momento filosófico. Que no, ayer cuando escuché la canción, tío, esta del weinflat. Ponte la mala, la tenemos de fondo mientras nos vamos. Es que voy a poner la de toque. No, hombre. No, hombre, no me jodas. En verdad, vaya mierda de canción. Alto de mi rey. A mí la única que me mueve algo de canciones que me recuerda al fútbol es Viva la Vida, del Coldplay. Vámonos. A mí me recuerda al sextete del Barça. Efectivamente. Oye, recuerdo. ¿Qué estás diciendo? Dicí una canción. Ponte la de la que te pasaba después y la pone otra vez. Y la de... Ay, tengo un chín pego. Madre. Tengo un chín pego. Se viene clip. Se viene clip. Época. Mira, esa es la que hice a Tamu. La que hice a Tamu. Ponte la mala. ¿No hay dos sin tres? También. Esa me vale. Madre mía. Y gol, ya que estamos. Y gasolina. Eso es cuando me da España. Bueno, señores y señores. Pero que me puse sentimental anoche, tío. Que me pegué una harta de llorar. Y ya está. ¿Quieres llorar? No, quiero... Es que, vamos a ver. Está llegando... O sea, vosotros... Si es consciente de que en 2010 tuvimos la oportunidad de nuestra vida, que ha habido gente, abuelos, familias... No me acuerdo. Muchísimos millones de personas que no han visto ganar a su selección un mundial. O sea, nosotros tenemos la suerte de que nos gusta el fútbol. De que lo vivimos. Y de que en el 2010, con 10 años sí, pero que... Los fuimos conscientes y lo vimos. O sea, tú ahora mismo piensas en qué estaba haciendo la tarde del mundial. O qué estaba haciendo en el gol. La tarde no, pero en el gol. O sea, ¿sabes a quién tenía? A tu izquierda y a tu derecha. ¿Sabes dónde estaba? Lo que significó esa noche. No, de acuerdo. Estaba dormiendo. Estaba dormiendo, eh. Yo creo que estaba tumbando el sol. Yo estaba tumbando mi casa dentro de mis padres, pero fuera de eso... Ya está. Pero que había gente que no ha tenido la suerte de... El gol que se me pilló los niños por la Europa 2008. Mi padre me asustó. Perdón. Que ya era tarde. Con el gol de Iniesta. Con el gol de Torres, perdón. Sí, el Iniesta fue donde matarse. Sí. En fin. Con el gol de Torres. Bueno. Bueno, eh. Casi un plazo, señor. Sí, sí. Quería hacerlo. A chuparlo un rato. Nos vemos el... jueves o lunes que viene. No sabemos cuándo. Con el mundial me he empezado. A lo mejor... Hola. Cuando juego España. Yo diría 12 en directo, comentando España. O sea... Yo no. Yo... Si queréis ver a España, comiéndolo. Porque yo... Yo ahí sí voy a faltar a etnias. Sexualidades. A países. Voy a faltar a... Yo si queréis comentar en el Qatar-Ecuador. Pues sí, porque ahí no creo que se... Bueno. Cuidado. Cuidado. Complicado. Pero sí. Es que con España es complicado hacer directo. Con España es complicado hacer directo. Sí. Y que no nos expusen. De la comunidad directamente. Claro. Pero bueno. ¿Qué partido hay a las 8 en lunes? Espera. Pues... Ya lo miramos. Lo miramos en Prío, Maduro. ¡Gracias! Hala. tifo! Tifo! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.